Esta es la serie Victory de 12 pulgadas de Fortnite. Estas son las revelaciones que tenemos aquí en Jazzworks en estos momentos. De hecho, para durar, es mucho más fuerte que la figura estándar. Seis pulgadas. Es una figura legendaria. Y esto es como un easter egg real, porque en el juego, Rabbit Raider no revela su cara. Pero aquí puedes ver que está revelando su cara, lo que es genial. Tienes el bling de hielo, y también la herramienta de harvesteros de carrot stick. Y también el accesorio del deluxe. Builder Set, que está también ya disponible en tienda. Esta es la serie Fortnite que está presentando justamente Jazzworks aquí. Y bueno, pues aquí está la famosísima llama de Fortnite en distintas presentaciones. Están los plush, están los blinds. Y bueno, y aquí están los domes. Pues están muy, muy, muy bonitos. Y se presentan aquí también en versiones de Mysteries. Y también los hay en paquete grande. Esto es Fortnite, lo que está presentando Jazzworks aquí en Toy Fair 2019. Y bueno, estamos presentando ahora lo nuevo de Roblox, que este es uno de los paquetes más grandes. Veinticuatro piezas, cuatro personajes se incluyen en esta, que es el gran escape de la prisión. Y vean, bueno, este es el empaque. Incluye, como siempre, un objeto virtual exclusivo, que cuando tú compras el paquete lo puedes unir a tu juego. Y bueno, aquí está en detalle todo lo que contiene el set. Está bastante bueno. Puedes recrear esa escena del juego. Y bueno, es de lo más grande que se ha lanzado de Roblox hasta el momento. Y también tenemos la versión de Fashion Famous. Tiene su artículo virtual. Y bueno, pues aquí, para llevarnos la diversión más allá del videojuego, también tenerlo para nuestras propias manos. Estos son los dos lanzamientos de Roblox que nos está presentando Jazzworks aquí en la Toy Fair. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.